Kuneit, hijo, se me rompió el corazón. ¿Cómo puedes...? Por favor, Nasire. No quiero que sufra. Aunque no quieras, es inevitable, hijo. Yo sé que es porque te duele mucho lo que sucede. Tu dolor es reciente, pero si no te lo digo, me moriré de arrepentimiento. Feride no haría algo así. Ella es diferente. Debe haber algo más. Deberías investigar. Ya basta, Nasire. Le di una oportunidad. Vino su amante y confesó. Por favor, ya no siga. Hijo, Selim es una mala persona. ¿Realmente le crees? Haría lo que fuera por dinero. Se ve en sus ojos. Ese sí que es capaz de todo. Escucha, Nasire. Ya terminé con Feride. Entiéndalo. No tiene amigos ni familiares. Él se está enferma. ¿Quién sabe dónde durmió anoche? Seguramente con él. Espíritu, se mira a guilty de casa. Salgo. Sinceramente con todos. seinem Gracias, Naciri. Señora, está enfadada conmigo, lo sé. Pero me duele. Quiero a Feride como una madre. ¿Y yo qué soy, Naciri? También soy madre. Mi hijo se está quebrando frente a mis ojos. ¿Qué debo hacer? Pero, señora... Naciri... ¿Qué hay de mis desilusiones, eh? Yo la traje, la crié. Me volví su madre, una amiga confiable. Era su escudo contra mi esposo. Quería que se casara con mi hijo. ¿Y qué hizo ella? Nos apuñaló por la espalda. Si también hubieras visto lo que yo vi, no pensarías igual, Naciri. Su nombre será olvidado para siempre en esta casa. ¿Lo entiendes? O también estaré en tu contra. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Subtitulado por Jnkoil. No sé. Subtitulado por Jnkoil.